Hola, bienvenidos a la última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Esta semana el periodismo internacional se encuentra de luto. En Nicaragua ha fallecido el género de la entrevista. Su salud ya estaba deteriorada por los monólogos del comandante Ortega y la primera dama Rosario Murillo, pero la estocada final la propinó Mauricio Funes. El ex periodista y expresidente de El Salvador celebró la concesión de asilo político que le otorgó el comandante Ortega en Nicaragua, con una aparición en el oficialista Canal 4. El Ministerio Público hizo muy poco. El Ministerio Público es independiente del gobierno central. Los periodistas Alberto Mora y Juan José Lacayo apenas hicieron cuatro preguntas cifradas en 17 minutos. Veamos lo que realmente querían decir. ¿Cuáles fueron las razones que le llevaron a solicitar a Nicaragua asilo político para usted y su familia? ¿Por qué decidió solicitarle el asilo al gobierno del presidente Ortega de Nicaragua? ¿Cómo recibió la decisión del gobierno nicaragüense de otorgarle asilo político a usted y a su familia? ¿Considera que el clima de seguridad, de paz, de tranquilidad y de desarrollo que hay en Nicaragua es propicio para desarrollar aquí su labor? Volviendo a su antiguo oficio de periodista, Funes se hizo a sí mismo más preguntas que las que hicieron los entrevistadores. ¿Quiénes perdieron sus privilegios? ¿Qué estoy enfrentando en estos momentos? ¿Por qué pienso eso? ¿Por qué en Nicaragua? Bueno, porque aquí estoy trabajando. ¿Pero por qué también? ¿Por qué dejar fuera Nicaragua? Fuentes que pidieron permanecer en el anonimato nos filtraron la lista de preguntas duras que los periodistas no tuvieron chance de hacer. ¿Cuál es su signo del zodíaco? ¿Verdad que los niños son el futuro? ¿Cómo prefiere comer sus pupusas, con la mano o con cuchillo y tenedor? ¿Cuál es su canción favorita de Juan Gabriel? Quizás ahora que vive en Nicaragua, Funes encontrará oportunidad para responder. Pero no solo la entrevista falleció esta semana. El arte de la publicidad fue la primera baja de esta extraña campaña electoral. ¿De verdad alguien siente que estamos en campaña? Veamos el spot de Pedro Reyes. En Nicaragua sí hay por quién votar. Por el Partido Liberal Independiente Pli, Casilla 13, el partido de la dignidad nicaragüense. El dominio básico de la animación digital en este spot de Pedro Reyes es sorprendente si lo comparamos con el PowerPoint de Maximino Rodríguez. El Partido Conservador lo supera, integrando la Cámara Telefónica en su arsenal de herramientas creativas. Le proponemos a un país organizado como república democrática. No puedo necesitar lo mínimo que no alcance la canasta básica para todos. Soy una fiel, defensor y creciente de educación. Una educación de calidad para todos. Le proponemos a Nicaragua una república para todos. A la par de estos spots, el del Frente Sandinista es como una superproducción de Hollywood. Sería perfecto como anuncio de gaseosa. El 6 de noviembre, la única elección que está sin resolverse, es la del peor anuncio de campaña. Y todavía faltan más. Buenas noches.